La ministra tiene la palabra. Mire, lo primero, señora senadora, yo me meto en la cama con quien me da la gana. Y se lo digo, se lo digo con esta claridad, se lo digo con esta claridad, se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo. Pero hay millones de personas en este país que por su orientación sexual o por ser mujeres y por sus legislaciones y por sus actitudes discriminatorias han tenido que ver frustrados sus proyectos vitales porque ustedes son unos intolerantes. Más quisieran ustedes que poder decirles a las mujeres y a las personas con quien tienen que acostarse. Después, miren, el contenido del móvil de Dina Busselham aparece en un registro policial al señor Villarejo que está investigado y que es el mismo que forma parte de una trama criminal que, entre otras cosas, ustedes utilizaron para disfrazar a un señor de cura, para simular un supuesto secuestro a la familia de su tesorero para quitarle las pruebas de su financiación ilegal. Que es que hasta para delinquir hace falta, señorías, un poquito más de estilo. Lo que pasa es que ustedes se sentían y se han sentido siempre tan impunes, tan controlando al Poder Judicial por la puerta de atrás, como decía el señor Cossido, que ustedes le pusieron de director general de la Policía Nacional, que creían que podían hacer como Mortadelo y Filemón con la cuarta economía del euro. Y miren, sobre el machismo, ustedes vienen aquí a insultar y a llamar machista al Gobierno. Ustedes que han recortado en políticas de igualdad. Ustedes que gobiernan con la ultraderecha. Ustedes que cuestionan el derecho al aborto. Ustedes que criminalizan el 8 de marzo. Al final, vienen ustedes aquí como a la líder del feminismo. Vamos a encontrarnos en los libros de historia a Mary Wollstonecraft, a Simón de Bubuat, a Celia Morós, a Clara Campoamor y a Rafa Hernando. Y a M. Rajoy no le vamos a encontrar porque todavía no sabemos quién es. Pero en el momento en el que ustedes nos aclaren quién es M. Rajoy, a lo mejor termina en los tribunales y en los libros de historia por ser también una gran personalidad feminista. Miren, señorías, al final ustedes necesitan llamar machista al Gobierno y a todo el mundo porque es la única estrategia que ustedes tienen para blanquear que ustedes gobiernan con una extrema derecha que niega la violencia machista y que niega las desigualdades estructurales. Si quieren ustedes luchar por el feminismo, este Gobierno es su aliado y tienen que mirar ustedes a con quién gobiernan. A esa extrema derecha fascista que les niega los derechos a las personas, a las mujeres y a todas las personas que no piensan como ellos. Gracias, señora. Gracias, presidenta. Una cuestión previa. Señora ministra Montero, baje un poquito el tono, sea menos soberbia que la justicia acaba de ratificar que el señor Echenique está condenado por contratación ilegal. Así que baje un poquito el tono. Le llamo a la cuestión. Haga la pregunta, por favor. Gracias. Gracias.